...qué auténtico privilegio es testificar un amanecer... ...los primeros rayos de sol... ...en el mejor bosque de galería... ...que tenemos en la región de Murcia... ...nos encontramos en la Reserva Natural de Callaverosa... ...en un entorno magnificado... ...por el Santuario de la Virgen de la Esperanza... ...por los arrozales... ...estamos en Calasparra... ...y aquí levantamos el telón... ...de este primer programa del mes de junio... ...una auténtica maravilla... ...que comenzamos desde este instante... ...a compartir con todos ustedes... ...y con Juan Gabriel Ruiz... ...el coordinador del servicio de información... ...de esta Reserva Natural de Callaverosa. La Consejería de Medio Ambiente... ...Universidades... ...Investigación y Mar Menor... ...patrocina esta sección. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues nos encontramos en la única reserva natural que tenemos en la región de Murcia y una reserva natural protege un ecosistema. En este caso, protege el ecosistema del Bosque Galería de Cañaverosa, que es el bosque galería mejor conservado que tenemos en la región de Murcia. y es un espacio protegido que tiene una longitud de 12 kilómetros solamente y solamente se protege 100 metros de anchura en torno al río Segura. O sea que este río que tenemos aquí a nuestro lado es el eje vertebrador de esta reserva natural. Sin el río Segura no existiría la reserva natural de Cañaverosa. Qué alegre baja el Segura en estado puro, prácticamente recién ingresado en nuestra región, procedente de allá de Pontones. ¿Qué banda sonora ameniza este concierto que tenemos aquí? La flora, la fauna, también importantísima, Juan Gabriel, aquí. Sí, el ecosistema de Cañaverosa, tanto en cuanto a su flora como a su fauna, es un lugar súper importante para los ecosistemas de la región de Murcia. Los bosques de Ribera son unos lugares de enorme biodiversidad en Europa, pero sobre todo de aves. Es el lugar donde mayor concentración de aves podemos encontrar en los bosques de Europa. Cañas, estamos en Cañaverosa, ¿no? Cañas nos faltan. Pues Cañas, la verdad que es una planta exótica invasora que se puede encontrar en muchísimos cauces, tanto ríos como ramblas de la región de Murcia. Y es una especie exótica invasora que la verdad que supone un perjuicio para la fauna autóctona de la región de Murcia, porque desplaza a la autóctona. Aunque luego nos dé muchas escobas. Sí. Bueno, decías, flora y fauna, ¿qué destacamos? Pues mira, en cuanto a la fauna, yo destacaría principalmente a la nutria. La nutria podría ser seguramente la especie más emblemática de Cañaverosa. Es el mejor lugar de la región de Murcia donde habita la nutria. Está plenamente en su hábitat. Pero muy difícil de ver. Muy difícil de ver. Lo que te iba a comentar es lo que sí podemos ver de la nutria, como hemos hecho hace un momento, que he podido encontrar un excremento de nutria junto al cauce del río Segura, es eso, encontrar los rastros que nos deja la nutria, como los excrementos o bien también las huellas, que a veces dejan marcadas en las arenas que hay junto al río. Es un animal muy esquivo, muy difícil de ver, como decía, y que pasa la mayor parte del tiempo de su vida en el agua pescando, buscando su alimento, que sobre todo son los peces. Aquí me imagino que abundará muchísimo el barbo, ¿no? Sí, como peces, la especie que más abunda en el río Segura es el barbo, que además es una especie autóctona de nuestros ríos. ¿Y además de la nutria? Pues vamos a destacar el galápago lebroso, que para que la gente lo entienda sería una tortuga que vive en el agua. También es muy difícil de ver, pero bueno, si somos pacientes y queremos avistar fauna aquí en la Reserva Natural de Cañaverosa, pues podemos quedarnos tranquilos en algún lugar cerca del río Segura y a lo mejor con suerte podemos ver algunos de estos animales. Aves, hay una inconfundible con su canto aflautado, oropéndola, pero también hay muchas más, ¿no? Sí, la oropéndola es la que nos está acompañando ahora con su canto y la verdad que la Reserva Natural de Cañaverosa, tanto en primavera como en verano, es un espectáculo para el oído, porque podemos distinguir muchísimos sonidos de aves diferentes. Pero aparte de la oropéndola, pues podemos destacar, por ejemplo, el martín pescador, que es un ave de color azulado y anaranjado, es muy preciosa, y como su nombre indica, pues se dedica a cazar. En su alimento la base son los peces que viven en el río. Otros animales, como de las aves, del tipo de las aves que podemos encontrar, pues sería, por ejemplo, el pito real, que es un ave que hace sus nidos en los troncos de los árboles, es un pájaro carpintero. El ruiseñor, por ejemplo, también podemos destacar la presencia del ruiseñor, es un ave muy cantarina, se escucha mucho su canto en la Reserva. Y luego, por ejemplo, aves que pueden estar asociadas a la zona de los arrozales, podemos destacar la garza real, por ejemplo. Es que si le faltaba algo a este entorno, súmale la proximidad con los arrozales, esos que generan el mejor arroz del mundo, y luego, pues, el entorno del santuario de la Virgen de la Esperanza. ¿Quién se resiste a negar una visita de esas? La verdad que, para lo pequeñita que es, en extensión, la Reserva Natural de Cañaverosa, es enorme en cuanto a valor, tanto natural como cultural. He hablado hasta ahora de los valores naturales de esta Reserva Natural, pero también tenemos valores culturales importantes, como son los arrozales, por el famoso arroz de calasparra, con denominación de origen, pero luego también tenemos, en el interior, dentro de la Reserva Natural, el santuario de la Virgen de la Esperanza. Los arrozales no solamente tienen valor cultural, sino también valor natural, porque además es una zona de enorme biodiversidad, sobre todo porque se cultiva el arroz de un método tradicional. No se utilizan productos químicos, como pesticidas y abonos, y por lo tanto son unos lugares de enorme biodiversidad, donde habitan muchísimas aves y también muchos insectos, y por lo tanto eso aumenta el valor natural de este espacio. Con razón luego sale tan bueno. Exactamente. Sea con conejo, con pollo, con marisco, con verduras, o como cada cual lo desee. Y justo precisamente también aquí, en la entrada al santuario, tenéis un punto de información donde comunicar a todo el que tenga bien lo que va a encontrar en esta zona. Así es. Somos un equipo de informadores, en los espacios naturales protegidos de la región de Murcia. Trabajamos en el servicio de información en estos espacios naturales protegidos. Y concretamente aquí, en la Reserva Natural de Cañaverosa, justo en la entrada a la derecha, en el santuario de la Virgen de la Esperanza, tenemos un punto de información que abre los sábados y los domingos de todo el año para atender a los visitantes que necesiten información sobre este espacio. Y nosotros les damos recomendaciones para disfrutar de la mejor manera posible de este espacio natural. Una curiosidad para finalizar, Juan Gabriel. ¿Por esta zona pasó también aquel devastador incendio del año 1994? Así es. Porque no se nota ya. No se nota ya. Afortunadamente. Afortunadamente. La Reserva Natural de Cañaverosa fue muy afectada por el incendio iniciado el 4 de julio del 94 en Morataya. También el Santuario de la Esperanza también fue afectado. Y gran parte del bosque de Rivera de Cañaverosa fue quemado durante ese incendio. Pero 30 años después la verdad que no se quemó al completo pero fue muy afectado y 30 años después la verdad que aparentemente no parece haber pasado ningún incendio por aquí. Se ha recuperado estupendamente este ecosistema tan bonito. Nadie mejor que una voz autorizada como la tuya para finalizar con una recomendación. Disfrutar y respetar. Así es. No hay que olvidar que estamos en un espacio natural protegido. Es muy importante este lugar. Además es el lugar de importancia comunitaria. Por lo tanto está dentro de la red Natura 2000. Es un espacio protegido también a nivel europeo. Por lo tanto tenemos que visitar este lugar pero siempre con respeto hacia la naturaleza intentando no molestar a los animales disfrutar de forma respetuosa sin echar basura en el entorno que siempre es perjudicial para los animales y las plantas de este lugar y con respeto siempre podemos disfrutar tranquilamente de este espacio. Yo voy a intentar hacerte caso. Voy a callarme para no molestar y precisamente deleitarnos con esa sinfonía, con esos trinos, con ese concierto que nos están regalando las abecillas que tienen tan buen gusto de haber elegido su residencia aquí en Cañaverosa. Juan Gabriel Ruiz, coordinador del servicio de información todavía de Cañaverosa. Muchísimas gracias. Gracias por visitar. Un placer. Un placer. Seguimos haciendo región. Gracias. Gracias. La Consejería de Medio Ambiente Universidades Investigación y Mar Menor patrocina esta sección.